Para mi mamá y para todas mis papias ¡Bravo! Priscila, ¿y tú? ¿Eso dice para la fama? ¿El arroz? ¡Ay, qué hermosa! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Hermosa! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo emprender No sé que lo amo, pero sé después No deje partir, yo no sé vivir Sin él no quiero esta vida, no sé